Ya viste cómo son, qué piensan, qué representan, qué intereses tienen, qué trampas hacen. Si la mitad de las acusaciones de corrupción que aquí se han hecho, entre ellos, fueran verdad, no podría ninguno de los dos gobernar. Yo te he presentado, en cambio, propuestas para tener una ciudad de futuro, una ciudad inteligente, una ciudad que sí puede ser, una ciudad donde nos podamos mover con libertad y sentir paz, una ciudad en donde puedas vivir y no seas expulsado, una ciudad con salud, educación, sin corrupción, una ciudad que sí puede ser. Esta elección ya cambió, las y los jóvenes le han dado la vuelta, han abarrotado las universidades para dialogar con Maynes, y en esta ciudad saben que sí hay una alternativa que se llama Salomón Chertorivsky, porque tú me lo has dicho en todas partes, que soy el mejor candidato, el más preparado y el que tiene las mejores propuestas. No votes por quien te dice que va arriba en una encuesta, vota por quien debería de ganar, vota por el que conoce los problemas de la ciudad, quien los ha estudiado, quien conoce las propuestas y las soluciones para cambiar esta ciudad. Vota por quien en 25 años de carrera pública no tiene ni siquiera una insinuación de corrupción que hacerle. Vota por la honestidad y el conocimiento, vota escuchando y pensando en tus hijos, vota por tu ciudad, vota por los tuyos, vota por un mañana solidario y de progreso. Este 2 de junio, vota por lo que crees, confía en ti, vota todo Movimiento Ciudadano y vota Salomón Chertorivsky. De esta manera damos.